¡Familia de Venga, la alegría! Bienvenidos a Mejor Juego a la Televisión Mexicana. ¿Qué se llama? No hay medias tintas. Son pueblos, son favoritos. La gente en casa, ¿qué son? ¿Qué va a ganar en ese momento? No, cada vez menos. Entramos en una discusión. Entramos en una discusión. ¿Qué estarán haciendo? Representantes, siérvame la tijera. ¡Tienes la tijera! ¡Ahí está! ¡Predo en su malditorio! ¡Predo en su malditorio! Está uno a uno. ¿Qué quieren este día? ¿Quieren pasarla bien? ¿Quieren irse a vacaciones? ¿Quieren comer? ¿Quieren romper la dieta? ¿Qué te va por un celular? Ahí no vaya a ser que tenga bien o venga la alegría. ¡Rick, Rick, señor! Se encontró un celular. ¡Ah, señor! Lo que pasa es que ayer que vino Fabio, el expulsado de Masterchef, con su abuela. Así es. ¿No saben qué hermosa señora la abuela? Y es pan, pan del favorito. ¡Predo, dispénsame! Y nos trajo dulces. Es el único pano que tiene la abuela. La queremos mucho. Gracias. Gracias. Fue lindísima con nosotros. Y la mandamos muchos besos. O sea, ¿que lo van a compartir con el pueblo? Ella dijo que nos compartiéramos con nosotros. Ricardo Casares, inicia. Le han cedado, por favor. Inicia el partido. Cero a cero. Arrancamos con un. Puede partir. Cuatro. Perfecto el cuatro. Puede partir. Si quisiese. A ver si sabe. Nos gusta partir. Adiós. Pudiese y se diese. Estamos en TikTok también, ¿verdad, Chima? Saludos a la gente que está en la aplicación de TikTok, Facebook y Instagram. Estamos en todos lados. Veinte segundos. Corre tiempo. ¿Quién sabe partir? Dos. En inglés. La segunda. Party, party, party. Y la primera. En inglés. Back party. Sube party. Go party. Party. Drink party. ¿Cómo? Back party. ¿Regresar a la party o qué? After party. ¡Punto! Limpia Rodríguez está marcando mucho. ¡Venga! ¡Venga! Confirmando que es una conductora bilingüe. Y que se vive del norte pegado allá a la bandera. ¡Bilingüe! Vamos con Laura G que se posiciona. ¡Una! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar! ¡Vamos! ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Qué nervios! ¡Concéntrense! Vamos a ver. Es una experta en el dos. Pone su piernita para atrás. ¡Uno! ¡Eso, Lau! ¡A ver, Lau! ¡Willy amable! ¡Ay, tu colitis! ¡Triama la vibra! ¡Triacolitis! ¿Cómo tu colitis? O sea, ¿estás inflamado? ¡Vamos a ver, Willy! ¡Triacolitis! ¡Triacolitis! Sueltito. ¿Inflamado o sueltito? ¡Triacolitis! ¡Triacolitis! ¡Que no te aconseguen! ¡Ven a esa quimbo! ¡Corre tiempo! ¡Ay, Dios! Tres, no sabes. La primera. La segunda. Ser. La tercera. Grande. Importante. Señor. Voz. Voz. Presentador. Dictador. Presentador. Presidente. Rey. Cantante. ¡Tiempo! El señor no para de actuar. Eran tres palabras. Eran tres palabras. Muy cerca. Quisiera ser cantante. Quiero ser poeta. ¡No hay poeta! Favorito. Uno, pueblo cero. Vamos con J-Lo. Quiero ser poeta. No dejó de actuar. Un saludo a la gente bonita de Guamantla, Tascala, que anoche me cantó. Arriba, Guamantla, pueblo mágico. Increíble. Y dicen que le va al favorito. Pueblo mágico, Guamantla. Todo, Guamantla. Todo, mi cine está enamorada. Tengo otros datos. Mi cine está enamorada. Cintia Rodríguez. Dos, dos, tres. Gracias a la máquina de Guamantla. Quisiera ser poeta. Gracias a Guamantla. Sí, sí, sí. Lista Cintia Rodríguez. Van ganando un punto contra cero. ¿Qué te digo tú? Veinte segundos. Punto doble. Corre tiempo. Yo sabes, tres. La primera. Él. Un. Un. Señor. Son. Hombre. De. Hombre de. Hombre de. De fe. Hombre de fe. Hombre del cielo. ¡Punto! 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 Saludos. Son Roxana Puente. ¿Qué es lo que fue bien? Jace Mitinha y Sol Bárcenas. Gracias por seguirnos todos los días. Las queremos mucho. Gracias. Y felicidades por la presentación de tu libro. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Ya está a la venta en todas las librerías del país. Un llamado a la felicidad para que cambien su vida. Muchos éxitos más. Vamos a ver. Sí, sigan. Vamos. Vamos a ver. ¡Ay, Robu! ¡Mira, Chema! ¡Mira, Chema! ¡Mira, Chema! ¡Mira, Chema! ¡Mira, respeto en mí! ¡Mira, respeto! Escuchó Ricardo. Ya vio Ricardo que era. ¡Ay, Robu! Robu de cualquiera de los dos equipos. No a la trampa, güera. ¡20 segundos! ¡Torre tiempo! ¡4! ¡4! La película, la primera. La tercera. ¡3! ¡3! ¡3! ¡33! ¡3! ¡3 días! ¡3 días para... ¡3 días antes de morir! ¡3 días antes para morir! ¡3 días antes para morir! ¡3 días para morir! ¡3 días para matar! ¡3 días para matar! ¡Bum! Quizás supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. Primer puntito del pueblo. ¡3-1 marcador! ¡Vamos con Tabatita la suerte! ¡Vamos Tabatita! ¡Vamos Tabatita! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Robu! ¡3-1! ¡Ay, qué bárbara! ¡3-1! ¡No despistas Tabatita! ¡Ay, Robu! ¡No a la trampa, por favor! ¡Tabatita no es tramposa! ¡20 segundos! ¡Integra! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! En esta película son dos. La primera. Nombre. Nombre. No. Es en inglés la primera. La vas a actuar. Lady. Woman. Pretty woman. Mujer. Pretty woman. Lady. Lady Diana. ¡Misipatiania! 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 ¡Muévelo, que mueve, lo que mueve! ¡Mueve, nena! ¡Ese burpecito! ¡Mueve, lo que mueve, lo que mueve! Mariano Elchenda, el segundo punto al pueblo. Se están acercando. ¡3-1! Esa tarde en que vine con Laura allí a través de la Mejor FM. Detrás de 4 de la tarde. Escúchenme. Llamo para dos años con ustedes. ¿Dos años? ¿Cuántas horas te hiciste de aguascarines para acá? Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 6 y media de la tarde. Espérame. ¿A dónde te fuiste? Me depositaron aquí afuera, por cierto. La misión de Nodal. Pero buen trabajo, Laura allí. Bien. Oye, Nodal me dejó en visto. ¿Qué vas? ¡No! ¡Todo quieres! ¡Vamos! ¡Nodal allí! ¡Cinco! ¡No traigo la suerte! ¡Oh, qué le digo! ¡William Mandel! ¡Favorito 3! ¡Fuelvo 2! ¡Listo, Willy! ¡Viene mi simpatía! ¡Vencio! ¡Corre tiempo! ¡Tres, no sabes! La primera. ¡Cama! ¿Y? ¡Cama y mesa! ¡Punto! ¿Qué pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Qué pasa, Lupita? ¡No sé! ¿Qué pasa a esa niña? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! ¿Por qué ya no baila? ¡Su papá! ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¡Cinthian Balmés a punto! ¡Van empatados! ¡3-3! ¡Qué emoción! ¡Vamos con Sergio Sepúlveda! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan! ¡Cinthian Balmés! ¡Cinthian! ¡No, Juan, Juan! ¡Vámonos que se tucura! ¡Cinthia Rodríguez! ¡Vámonos que se tucura! ¡Mi cien y yo estamos conectados! ¡Ha dado puntos, eh! ¡No creo! ¡Rodríguez, demuestra tu poderío! ¡Veinte, corre tiempo! ¡No hay conexión! ¡Cinthian! ¡Dos! ¡La segunda! ¡Feliz! ¡Cara! ¡Rostro! ¡Belleza! ¡Bella! ¡Bella! ¡Renamente bella! ¡Bum! ¡A través de las persianas de tu cuarto, de tu alma! ¡Dan puros puntos, eh! ¡Le está dando puros puntos, Cintia Rodríguez! ¡Vamos, ahora con Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Con este enfadito! ¡Butido ya no me puedo mover mucho! ¡Así que... ¡Sí, espérenme, por favor! ¡Esa se me va a descociar! ¡Vamos, pierdo, derecho! ¡Por favor, necesito! ¡No! ¡No lo seques en secadora! ¡Vamos, vamos! ¡Se le va a romper! ¡Tu pie está hecho como en el pie! ¡Uno! ¡Eso! ¡Punto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Punto doble! ¡Ay, entra! ¡Ya adivinen! ¡Señor! ¡Señor! ¡Listo, Mariano! ¡Veinte segundos! ¡Oye, mira! ¡Hace tiempo! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ah, película, canción, cíncrono! ¡La primera, eh! ¡Él, la! ¡La segunda! ¡La casa de la playa! ¡La casa de la playa! ¡La casa de abajo! ¡Debajo del mar! ¡De la! ¡De la! ¡De él! ¡Debajo del... ¡Debajo el... ¡De! ¡Debajo el techo! ¡La casa de bajo el mar! ¡La casa de bajo el agua! ¡La casa de bajo el agua! ¡La casa de bajo el agua! ¡Punto! ¡La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción! ¡En el ring luchaban los cuatro rudos! ¡Ídolos de la afición! ¡La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción! ¿Ah, la que dijiste? ¡No, el juez está ahí! ¡Ya dijo! ¡No, se la puede tener! ¡Ya dio la cacha! ¡Cuál dije! ¡Cuál dije! ¡¿Cuál dije! ¡Sí! ¡Replicación! ¡Replicación! ¡La dijo bien! ¡Ya dio el punto y la dijo bien! ¡Sí! ¡La casa... ¡La casa de bajo el agua! ¿Qué dijo? ¡La casa de bajo el agua! ¡La casa de bajo el agua! ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Correcto! ¡Bien, punto! ¡Nunca dije de él! ¡Consejo del abrazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 5-4, marcador, va ganando el pueblo. Me anexo, él dijo de él, pero Wilito la dijo bien. ¡Pero ya ha pasado! ¡Punto! ¡Punto del empate! ¡Venge! ¡Corre tiempo! Tres, segunda. Del. Del. Del mar. Hijo del mar. Mi, del mar. Puedes partir. Cerca del mar. ¡Punto! 5-5, marcador, van empatados, ¿no? ¿Quién es ahí atrás? ¿Quién es? ¡Johnny Depp! ¡Johnny Depp! ¡Johnny Depp está entrando! ¡Johnny Depp! ¡Hola, Johnny! ¡Hola, señor! ¡Hola, Johnny! Oye, en plena discusión, en el juicio viene a Venga la Alegría, el mismísimo Johnny Depp. Johnny, ¿tienes favorito o Pueblo? Pueblo, 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 Pueblo. ¿Dónde está la casa de Pepe? ¡No, no para mí! ¡Hablo español! Más adelante, Johnny Depp con nosotros en Venga la Alegría, no se lo pueden perder. ¡Seguimos! ¡Por favor, Laura allí! ¡Lancadado! ¡Cuatro! Podría partir. ¿Cuántos faltan? ¿Uno de ellos? Podría partir, si quieres. 5-5 marcador hace un momento. ¡20 segundos! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre tiempo, Pueblo! ¡Felícula, canción! 5, la primera. ¡Dos! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días en él! 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 ¡Punto! Y ron, 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 no se raja mi truquita Hoy roba que oscón a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita ¿Quién va? ¡Va ganando el Pueblo! Último turno por cada equipo. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Por favor, Diosito, que nos despido! ¡Uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡La asustan! ¡Viene al rival! ¡Cinco! ¡Oracio Villalobos! ¡No! ¿Quién va a ser? ¿Otra vez? ¿Quién queda? ¡Da puro punto! ¿Sí? ¿Cintia? ¡Ay! ¿Todo bien, Cintia? ¡Metro, no la espalda! ¡Vamos! ¡Que no te truenen otra cosa, por favor! ¡Cintia! ¡Sí! ¡Tarjeta roja! ¡Cintia Rodríguez! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Abra! ¡Atención! ¡Una! ¡Encender! ¡Encendido! ¡Luz! ¡Luces! ¡Foco! ¡Lámpara! ¡Encender! ¡Prender! ¡Econes! ¡Energía! ¡Tiempo! ¡Electricidad! ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve. ¡Hizo todas las proporciones! ¡Hizo todas las proporciones! ¡Sí! ¡Me faltó! ¡Esa me faltó! ¡Esa me faltó! ¡Vamos con Willy Valdés! ¡Último turno! ¡Este sábado vamos a estar en Teatro Morelos a las 1 y a las 5 de la tarde de Doble Función con Alex Ibarra va a estar ahí de Ricky Rockero. ¡Guau! ¡Vayan a ver a Willy al teatro! Nada más, decirle a los del pueblo, si Mariano roba festejen con él, no me lo dejen solos. No me lo dejen solos. ¡México festeja contigo! ¡Willy Valdés! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Guau! ¡Puede partir! ¡Lleva! ¿Vas a qué? ¡Va a tratar de partir! ¡No, no, no! ¡Dos! 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 ¡Puedes aplicar el puedes partir! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Dos! ¡La primera, cero! ¡Bien! ¡La segunda! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Buen, bonito! ¡Perfecto! ¡Mujer perfecta! ¡La segunda! ¡Perfecta tú, perfecta la mujer! ¡Tu es perfección! ¡Perfecta, perfecta! ¡Tu perfección! ¡Ella! ¡Ella perfecta! ¡Ella perfecta! ¡Tú perfecta! ¡Ustedes perfectos! ¡Ellos perfectos! ¡Punto! ¡Eres perfecta! ¡Eres perfecta! ¡Ya lo vi! ¡Familia de Belén, alegría por un punto y casi gana el favorito! ¡Entonces ganó el pueblo! ¡Familia de Belén!